Hola, estamos aquí en el concurso de Bumper y sus consejos. Ahora, Nata, ¿de qué se trata el juego? Bueno, se trata de que cuando JD diga rojo, todo le levanta las manos. Cuando diga amarillo, todas las bajan. Y cuando diga verde, se agachan. Bueno, el que gane tres rondas, bueno, hay tres rondas. El que gane más puntos, se lleva al Nintendo 3DS. Ahora sí, los participantes. ¿Cómo te llamas? Derecho. Antonio. Antonio. Kendall. Y Kendall. Bueno, ya. ¿Están listos? Rojo. Antonio. Amarillo. Amarillo. Rojo. Verde. Rojo. Amarillo. Rojo. Bueno, Eric, ganaste la primera ronda. Vamos a la segunda. Rojo. Rojo. Amarillo. Rojo. Rojo. Verde. Amarillo. Vamos. Otra vez. Rojo. Amarillo. Amarillo. Rojo. Verde. Amarillo. 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 Verde. 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 Bueno, Antonio, ganaste la segunda ronda. La tercera. Rojo. Amarillo. Amarillo. Verde. 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 Bueno, ahí hay un impacto, así que vamos a hacer una cuarta ronda. Verde. Amarillo. Verde. Rojo. 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 Verde. Amarillo. Verde. 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 Amarillo. Verde. Rojo. Amarillo. Verde. Hay un triple empate, vamos a ver. Bueno, el que gana esta, gana el 3DS. Vamos, chicos, vea por lo que están participando. Sí se puede. Entonces, rojo. Verde. Amarillo. Excelente, Antonio. Vení. Ganaste un 3DS, Antonio. ¿Cómo te sientes? Muy alegre. Bueno, pero no solo eso. En segundo lugar, has ganado una patineta. ¿Cómo te sientes? Bien. RITV presenta... Cumplen tus consejos. Y un perro quiere dar un consejo. Pero no es para nosotros los niños, es para los adultos. Papás, cuando ustedes vayan por una escuela, bajen la velocidad porque no sabemos si un niño va a salir corriendo y puede ocurrir un accidente. Así que, papás, cuando vayan por una escuela, por favor, bajen la velocidad. Recordá esto, y así estaremos vivitos y coleando. RITV presentó... Cumplen tus consejos. Y sigan con más de Aeroes Elementos, transformarte vos también. ¡Chau!